Hola gente de youtube hoy les voy a presentar como hacer una garra de papel fácilmente y muy rápida lo primero vamos a hacer hacer esto y 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